Se vienen muchos pañuelos en la cabeza Miren lo que es ese saco Y ese bolso para mi amigo Kenny Le quedaría espectacular Para la faula de la moda Miren lo que es La tendencia Lo ultimo de lo ultimo Super, super canchero Y ahora hacemos un recorrido Viendo tendencias Gucci And now Estoy acá En Car Que es una de mis marcas preferidas Y de mi amigo Estamos acá Seguimos acá a entrar En este caso Mi amigo Hola, buenas tardes Mi amigo, ¿cómo se llama? Vicente Vicente De Puerto Banus, Barbella Puerto Banus, Barbella Elegí esa remera que es muy canchera Pero yo le voy a poner mi onda Y le voy a decir que me lo corto con una tijera Más cortito ¿Qué les parece? En un ratito les muestro cómo quedó Perdón Car Voy a diseñar un diseño tuyo Karina Perdón Car Perdón Car Voy a diseñar un diseño tuyo Pero aparte grosso Porque se lo hizo su amigo Al cual le preguntó el nombre Que aparte Lo quería ratificar El amigo maja Que me encantó Y así quedó la remera Ay, mirá que diosa que quedó Como ella ya la vio antes ¿Cómo la midió? La relojió ¿Por dónde la querés? Y eso Esto ella lo hubiera hecho con cualquier cosa Vestió Jacky Te hace lo mismo También Es Chanel Sí, tal cual Bueno, ella tiene lindos complementos siempre Siempre Esa patrón y cartera siempre es muy linda Qué amor en las tiendas de car Bueno, eso las tiendas de car Tendrían que copiarla Siempre están dispuestos a que el cliente Se vaya contento Claro ¿Querés que te la corte? Te la colabamos Total, si ya la apagaste a la remera Primero que el post me pase Y después te lo corto O sea Yo veo la foto y digo Está linda Está preciosa Con ese lomo Con ese lomo Y los accesorios La veo espléndida Pero digo Guau Cara arriba que le cortaste la remera Está contento Ya dejo de ser de cara Pero veo la foto y digo Muy bien, la cortaste Pregunto Y nudito Porque nosotros nos haría como pelita Como pelita cortarla ¿Vos decís mejor cortarla que el nudito? Yo nudito te hago Pero el nudito te queda más vista agarradito Esto queda más sueltín Esto, primer lavado Playita, pezonera Y porque te queda la pita Claro, le queda de tibobio Acabas todo deslachado Claro Nada más lejos que mostrar las lolitas No, no Sería ella No, jamás Igual algo lindo Que me encanta Que es recorrer Y dirás con Karina Me parece divertido Tenerla ella Haciendo Y dirás por el mundo Me parece muy irracular Que amorosa Porque ella va viendo En Salvatore Ferragamo No se le corrió ningún nombre Pero vas viendo Y va diciendo Acá sí Acá no Hasta Kenny Palacio Que a Salvatore Porque era muy informal También muestre la foto Para ver cómo Cómo le quedó la ropita Que le hizo A ver cómo quedaría Gracias Karina Karina Muchas gracias Y ella siempre piensa en nosotros Estamos en una investigación Que tiene que ver Con una famosa Que está fanatizada Con los monos Ya que Matilda Te lo saca rápido esto A ver Una imagen Es rápida